Soy Gabriela Juárez, a cargo de la presidencia del Consejo de Discapacidad. Hoy nos encontramos reunidos en la Facultad de Educación por primera vez en este año. Las asambleas se hacen mensualmente, donde participan diferentes organismos gubernamentales y organismos no gubernamentales o NGs. Entonces, la importancia de la participación de las personas con discapacidad en este Consejo es fundamental para poder delimitar las políticas públicas que desarrolla el gobierno de la provincia a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Es fundamental la participación de la Universidad Nacional de Cuyo como parte de este mismo Consejo y la posibilidad de que la universidad nos haya abierto sus puertas a la participación de las personas con discapacidad.